Si Dios ha escogido a su Hijo, Dios va a proveer para él y para ustedes. Es el Dios que escoge y provee. Es el Dios que escoge y sostiene. Quien llama, escoge, sostiene y decide. En esa decisión divina estamos todos nosotros. Y por eso, la gloria del Altísimo, hoy y ahora es para siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido hermano. Es un esfuerzo que nos alienta a todos a ser trejos, ¿no es cierto? Fuertes. Y mi expoite, honramos cada año a nuestros escritores que destacan. Este año estamos honrando a nuestro querido hermano Pedro Torres Valenzuela. Y quiero invitarle de nuevo a bajar porque ahora viene la sección premios. Podrías pasar acá, está en el medio. Y quiero invitar a dos autoridades de la Asociación Cultural Peruano, coreana, americana, que dirigen el funcionamiento de la California Bíblica University of Peru. Nuestro hermano Daniel Boca Negra, le va a hacer entrega al doctor Pedro Torres del recordatorio de la APCA y de la California Bíblica University of Peru. Es algo que sin duda él va a lucir en su biblioteca de tres mil ejemplares. Expolite 2014, exposición de literatura evangélica, California Bíblica University of Peru y CEFCAR, al doctor Pedro Torres Valenzuela, en reconocimiento de una vida consagrada a la investigación bíblica y a su legado bibliográfico al Perú y al mundo evangélico. Y hay unas palabras escritas en hebreo que son el lema de Casiodoro de Reina, de Bar el Ojeino y a Cumble Olano. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lima, 15 de febrero del 2014. Nuestro hermano, el doctor Daniel Ocanera Barreto, le hace entrega de ese recordatorio al doctor. Pedro Torres Valenzuela. Y yo creo que es un momento para que todos se pongan de pie. Simplemente, el record de la CFP de la California Bíblica University of Peru, le hace entrega de mi pluma de honor otorgado al excelentísimo doctor Pedro Torres Valenzuela, en el marco de las celebraciones de la sexta expoíter 2014, exposición de literatura evangélica, en mérito de su brillante trayectoria como escritor evangélico, Lima, 15 de febrero del 2014. Fuerte aplauso para usted. Ya no tiene manos, por eso vamos a llamar a su querida esposa, Emilita, si podría venir acá y recibir también este presente para él, porque ella ya no tiene espacio en las manos. Un fuerte aplauso para Andrés, nuestro señor presidente, el ministro, a quienes ahora nos recordamos como recibiendo a Dios en primer lugar. Tome asiento, por favor. Gracias a Dios por esta preciosa reunión, gracias por la exposición magistral de nuestro hermano Torres, y quiero declarar abierta la exposición del sexto expoíter. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta noche. Gracias te damos por los hombres que tú buscas, oh Señor, para que se ilustren, escriban libros, den conferencias, den sus exposiciones para el beneficio de tu reino. Gracias Señor, y tú Señor estás con nosotros, y agrádate de todo lo que hemos hecho, Señor. Oramos por nuestros hermanos acá en el Estado, y por el pueblo acá presente. En el nombre de Cristo, amén y amén. Antes de dejar este escenario, quisiéramos tomarnos una foto con toda la familia de nuestro querido hermano Torres Valenzuela. Parece que van a hacer necesidad de ayudar con esto. Vengan toda la familia, inclusive, Géser, un nombre muy lindo que significa amor de su nieta, su nietecita. A ver, vayan toda la familia, queremos tener una foto para la publicación en nuestra red informática de la CBUP. Sus dos hijos, su hijita, su hijo, su nietecita. A ver, pasen todos acá por favor. A ver, tú puedes llamar, tú conoces dónde están sentados. Ahí está, ahí viene también su nietecita. Qué linda, ¿no? Sí, acá suban por favor, suban acá, la nietecita se llama Emily Géser. Ahora nos vamos a, si podrían ponerse de pie en los costados, porque esta es una foto muy especial. Acá, 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 aquí, quédate. Muy bien. Un momentito, están coordinando. ¿Qué es de la fotografía oficial? Un momentito. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos, para ellos todos. Tienen mucho cuidado de bajar las gratas. Y entonces, el cuerpo académico de la California Bíblica de la Universidad de Ofero se retira para cambiarnos esta tortura que tenemos. No se imaginan cómo sufrimos nosotros para divertirles a todos los años. Entonces, pueden. Entonces, invitarles que se pongan de pie en dos momentos y vamos a despedir.